Año a año, la Universidad César Vallejo, a través de su Bolsa de Trabajo, realiza la Expoferia Laboral. La actividad tiene como objetivo principal el acercamiento de los miles de estudiantes de esta casa de estudios a una oportunidad de trabajo antes de culminar sus estudios. La labor que hace la Bolsa de Trabajo es el tratar de buscar la vinculación laboral con nuestros alumnos y egresados, con las diversas instituciones y empresas que tenemos, tanto a nivel local como nacional. En la presente edición, el evento contó con la presencia de 30 empresas importantes del país, cifra que ha venido incrementándose en cada realización. El trabajo es fundamental ahora, el que de nada vale que uno obtenga una promoción si luego no va a tener un trabajo. Dentro de las funciones de mayor importancia de la Bolsa de Trabajo está la de capacitar a los universitarios en temas de gestión empresarial. Según dicha área, en la actualidad se estima que el 20% de los egresados cuenta con su propio negocio.